¡Somos uno! ¡Somos dos! ¡Somos todos los que estamos en la lucha! ¡Somos uno! ¡Somos todos! ¡Somos todos los que estamos en la lucha! ¡Somos uno! 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 ¡Somos El pueblo lo dice y tiene la razón, primero los primeros, salud y educación, el pueblo lo dice y tiene la razón, primero los primeros, salud y educación. ¡No! 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 Por ejemplo, intento la propuesta de que alonocente y para la paz. ¡No! 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 Estaba aquí.